En conferencia previa a la presentación del libro Una oveja negra al poder, Pepe Mujica, la política de la gente, el expresidente uruguayo José Mujica, acompañado de los autores Andrés Danza y Ernesto Tulbovich, expresó su opinión acerca de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Estamos muy retrasados en los viajes a Marte, así que hagamos votos para que no gane Trump, lo que no quiere decir que la señora Clinton sea una carmelita descalza, por supuesto. Lo que más me impresiona a la gente que se sigue a Trump, esa película alguna vez la vimos en 1930 en El Mundo y fue lo que condujo, desgraciadamente, a la historia de Alemania. El expresidente Mujica hizo un llamado a los jóvenes para que empiecen a vivir su vida lejos del consumismo. Yo ando pidiéndole a las generaciones tuyas, que van a la universidad, que no alcanza con el crecimiento económico, que hay que empezar a pensar en la felicidad humana y que, entre otras cosas, eso significa tener tiempo libre, que hay que trabajar para vivir, no ser parásito, porque si no estás viviendo a costillas de otro. Y hay que combatir toda forma de parasitismo, la de abajo y la de arriba. Pero la vida no es para trabajar solo. La vida es tan hermosa que merece vivir. Y por eso hay que tener tiempo libre. Si te llenás de cacharros, de cuentas, de cosas que tenés que pagar, de cosas que vas a comprar, que el viaje a Miami, que la casa allá, que esto y que el otro, que tenés que cuidar mucho porque si no te roban, o tener una vida complicando, cuidando las cosas y no te queda tiempo, para las únicas cosas realmente importantes que son los afectos, viejo, los amigos, los compañeros. Resumo. Las cosas no hacen feliz. Los que hacen feliz son los cosas, la gente, la humanidad. Por eso creo que hay que dar una formidable batalla cultural y que por eso le pido a la generación tuya, háganse en cargo de lo que se viene y peleen por esto. Y hay que bajar la jornada de trabajo, hay que bajar los días de trabajo, y hay que acostumbrarse a vivir con sobriedad. Y no vivir pagando cuentas, pagando cuentas. No tenés que cambiar el celular cada tres meses, le van a poner baño pasado mañana y te van a hacer comprar y hacer una cola y vas a estar un mes trabajando para pagar el celular o dos. No. Defendete con esto. Espero que los trabajadores del futuro van a estar mejor formados porque el progreso tecnológico para que producan ganancias los tiene que educar más. Con información de Luis Galindo e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.